Que tu quieres que te coja, que te sobre, que te cuelde, que te pegue, que te... Que te cuelde, que te muerde, que te chule, que te pegue, que te... Que tu quieres que te cuelde y te de una pela mami Yo quiero que tu me cuelde y me de una pela papi Manga, muérdela, manga, chúpala, manga, sámala, manga, metúbala, manga, pega, manga, chúpala, manga, rompela, manga, escállala, manga